Bueno, pues vamos a los parisinos, ¿qué está pasando? Pues en París primero se dijo que iba a haber confinamiento, primero dijeron, después dijeron no, pues que siempre no va a haber confinamiento, pero a la mera le dijeron que creen, pues mejor que sí, va a haber confinamiento. Es que yo creo que aplicaron la de Claudia Simba. Yo creo que sí, o sea, el punto es que les están diciendo que sí y lo que no, y que sí, que no, los números siguen para arriba, y los parisinos, ¿qué hicieron? Pues lo que ellos saben hacer, ¿no? Hacer lo que les da la absolutísima regalada gana, eso es lo que saben hacer mejor los parisinos específicamente, tienen fama, ¿no? Y este, y vean ustedes, se salieron de París, dijeron, abandonen París en este momento, porque están hartos de los confinamientos, y se fueron, abandonaron París, o sea, me gustaría ver cómo va a quedar París ahorita, o sea, solo ahí, solo y el COVID, ¿no? Este, hay saludillos. El COVID-CJ. El COVID-CJ. ¿Por qué nadie me quiere? Bueno, a ver, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué es lo que han dicho? Bueno, ya ven que primero dijeron que iba a haber confinamiento, después dijeron que no, pero que iban a poner restricciones, que básicamente era el confinamiento, o sea, aplicaron lo de Claudia Shein, donde que no estamos en semáforo rojo, pero estamos en alerta maxi, que me ha quedado mismo, güey. Pero bueno, básicamente es lo que dijeron, y obviamente los parisinos no los hicieron mensos, dijeron, pues es confinamiento, porque me estás diciendo que no puedo salir a más de 10 kilómetros de mi casa, que tengo que tener permiso, que las tiendas van a cerrar, las que no sean esenciales, eso se le llama confinamiento. Entonces, pues, ¿qué? Huyeron, huyeron, y porque aparte esto va a durar un mes, en teoría. No, pues se fueron, se fueron, aprovecharon que ahorita va a empezar la primavera, y dijeron adiós, ¿no? Y bueno, pues se fueron. ¿Cómo va a quedar? ¿Cuánta gente se fue? No tengo idea, pero será interesante observar los próximos días, seguramente habrá imágenes de París abandonado por ahí. Ese, Logosh, saludotes, Logosh, gracias por tu apoyo, amigo, y saludos ahí a Vicente, a Costur Manía, en la moderación, saludotes, ¿cómo estás? Vicente, qué gusto verte. Oye, el Bertín puso dos, Bertín, no había visto, Bertín. Gracias, Bertín, Gloria Paredes, también miembro del canal, muchas gracias, Gloria, y a toda la comunidad que es miembro, gracias por su apoyo, amigos. ¿Qué más? Que por cierto, bueno, generan un tráfico, bueno, según la AFP, no sé si, si se les fue un cero ahí, era de hasta 400 kilómetros, se me hace mucho. Se me hace demasiado. Se me hace que debe ser como 40 kilómetros, ahí sí se las creo. Bueno, este, bueno, vamos a decir lo que dice exactamente la agencia de noticias, ellos dicen 400 kilómetros. 400 kilómetros de coches, imagínense, todos queriendo salir en desbandada. Este, se me hace demasiado, sería casi la misma, no, es que sí tienes razón, es demasiado. Sí, son demasiado, ¿no? Sería de, de, de aquí a Saltillo, ida y vuelta, y otra vez ida, una cosa así, o sea, es una exageración. Sí, bueno, que sí es que viven 21 millones, 21 millones de parisienses, y pues una buena parte se quiso ir. Pues una, una buena parte se fue, Ingesú, este, pues ahí está, ahí están las vacaciones, amigos de los parisinos, a ver si, bueno, ya, ya nos, ya, bueno, vamos a otro tema, vamos a otro tema.